Hola amigos de Caracol, yo soy Felipe Muñoz de la banda Tres de Corazón y les presento mi colección de camisetas de la Selección Colombia. Mi pasión por coleccionar camisetas de la Selección Colombia nació hace muchísimos años cuando yo estaba en el Colegio Calazans. El Colegio Calazans es un colegio de Medellín donde estudiaron muchos futbolistas, ex futbolistas e hijos de futbolistas y ahí pues como que me acerqué a un círculo de personas muy allegados a la Selección Colombia de lo que en ese momento era la Selección del Mundial de Italia 90. Ahí conseguí mi primera camiseta que fue la de Andrés Escobar de Italia 90 y a partir de ahí empezó mi pasión pues por poder tener la mayor cantidad de camisetas de Colombia que pudiera y que bueno que hoy en día ya son bastantes. Bueno el número exacto de camisetas de la Selección Colombia pues no lo tengo ni muy claro, ya está llegando por ahí como a la de ciento y pico, doscientos. La inversión que he hecho tampoco está clara, hay camisetas que han valido mucho dinero, otras que no me han valido nada, pero bueno realmente no es como una pasión barata, barata, es algo que tiene de sus costos, a lo que hay que invertirle pues porque es una pasión bonita de la que yo hoy en día estoy incluso de alguna manera liberándola como negocio porque he hecho algunas exposiciones itinerantes que posibilitan pues como que retorne la inversión que he hecho, pero pues sin duda alguna es un tema de muchos millones de pesos. Bueno las camisetas que más me han costado son en particular una del Turrón Álvarez, el Turrón es un jugador que jugó en los equipos antioqueños y también jugó en la Selección Colombia en los años 50. esa camiseta, esa camiseta del Turrón me valió más o menos tres millones de pesos, pero incluso la historia es bonita porque no se trata de una compra que le hice a él, sino como de un aporte económico a su situación actual pues financiera, es un exjugador ya de mucha edad con algunas necesidades pues para sobrevivir y lo que hice fue como darle un aporte teniendo en cuenta que es una camiseta de hace más de 60 años y que valía la pena pues tener en esta colección. Otra más que valió entre dos, tres millones de pesos también es una de Italia 90 de Leonel Álvarez. Yo de Italia 90 tengo otras camisetas más y digamos que esa la compré como para posteriormente hacer algún cambio que resulte. Y bueno en general no es que compre tantas porque muchas me las regalan, pero hay algunas otras que oscilan entre eso. No hay camiseta de Selección Colombia valiosa que valga menos de un millón de pesos, pero tampoco sobrepasa los tres o cuatro millones, eso depende de la época, de quién la usó, de qué jugador pues la usó y de qué torneo. Los jugadores que han colaborado en esta causa porque mi sueño es de esto poder hacer un museo porque prefiero toda la vida que esto esté en un museo y no guardado en una habitación para que lo conozca todo el mundo, para que sea un sentimiento pues como que se popularice entre los hinchas de la Selección. Son jugadores como el Pío Valderrama, como Faustino Asprilla, como Víctor Aristizábal, Chicho Serna, Iván Ramiro Córdoba, Camilo Zúñiga, David Ospina, todos ellos han hecho su aporte para que ahora esta sea una bonita colección. Lo que para mí significa y lo que me genera tener esta colección es poder, como amante del fútbol y como amante de un equipo en particular, pero también de la Selección Colombia, poder hacer una reivindicación a nuestra historia deportiva. La Selección Colombia no ha sido una selección exitosa predominantemente, pero ha sido una selección que como en la vida diaria nos trae alegrías y tristezas. Para mí es importante hacer esto porque es enaltecer la historia de nuestro país a través de su deporte más popular que es el fútbol. Entonces aquí hay camisetas de tristezas, de alegrías y me parece importante que en un país como Colombia con tantas dificultades uno pueda hacer un homenaje a una de las pocas cosas que nos ha dado alegría, como en este caso la Selección Colombia. Sueño ver exhibida esta colección de muchas maneras. Actualmente yo hago unas exposiciones itinerantes en empresas, en centros comerciales, en lugares de la ciudad, a través de la alcaldía y de algunas empresas privadas. Pero lo que yo más quisiera es poder ver esto en un lugar como oficial de la Selección Colombia, que algún día se instaurara el museo oficial de la Selección Colombia donde todo esto pudiera estar ahí. En Colombia existimos algunos coleccionistas de cosas de la Selección Colombia y sueño con podernos unir y poner esto para el acceso de toda la gente que quiera. Es paradójico porque esto lo guardo acá en una habitación de mi casa, pero lo que menos quisiera es que estén acá, porque no trae sino estrés, preocupaciones de cómo se puedan conservar, de que no haya un robo, de que no se dañen. Entonces lo que más me gustaría es que estén en algún museo oficial de la Selección Colombia. Bueno, las camisetas más difíciles de conseguir obviamente son las que más antiguas sean. Entonces digamos que es fácil de conseguir camisetas del Mundial de Francia 98 para acá, de ahí para atrás es más difícil de conseguir todo. Pero digamos que hay unas que son las más codiciadas por los coleccionistas y que son las que todo el mundo busca. Son como una especie de ícono de la Selección Colombia. Y son las de Italia 90, las de Adidas, la amarilla y la roja. Esas son camisetas que los coleccionistas buscan mucho. Yo por fortuna tengo como cuatro de ellas, dos de la amarilla y dos de la roja. Y no fue tan difícil, pero son las más codiciadas. Obviamente también las camisetas de ahí para atrás. Camisetas de Adidas, de Puma. Hay un partido en particular de la Selección Colombia en Wembley, cuando le ganamos a Inglaterra con gol de Andrés Escobar. O no recuerdo si empatamos o ganamos, pero Andrés Escobar hizo gol de cabeza. Esas camisetas de ese partido en particular son escasas. Y de ahí para atrás, pues obviamente, las de nuestras participaciones en Copa América o en eliminatorias anteriores. Teniendo en cuenta que nuestra primera participación, después de largo tiempo, después de Chile, fue Italia 90. Dale, 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 dale una alegría a mi corazón. Dale una alegría a mi corazón. Dame, dame una alegría a mi selección.